Nos encontramos en el Complejo San Martín en el desarrollo de esta importantísima carrera 21K que se lleva a cabo todos los años en esta oportunidad, una nueva edición. Nos encontramos con Julio Gómez, presidente del Club Los Flamencos, Claudio Yopolo, director de deportes y Walter Petreca, secretario de Coordinación y Desarrollo. Bueno, ¿cuál es la importancia de esta carrera y cuál fue la convocatoria? Bueno, lo importante es que ya llevamos 25 ediciones, con muy buena respuesta de la gente. Hoy convocamos 400 personas porque, bueno, el kit que teníamos previsto. Nosotros con 400 estábamos bastante confortables. En la parte de deportes en el área, Claudio, ¿cómo es esto de acompañar este importantísimo 21K que se está realizando en esta oportunidad nuevamente en nuestra ciudad? Está lindo, la verdad que ver tanta gente de temprano, con este frío, queriendo hacer deporte, está bueno. Y bueno, nosotros acompañando como gobierno al Club Flamenco, a Julio, a toda su gente, en este trabajo, ¿no?, de que esta gente pueda hacer atletismo. Está lindo, tanta cantidad de años consecutivos, sacando los años de la pandemia. Después Julio lo vino haciendo todos los años. Bueno, para nosotros es importante y viene gente de todos lados, no solo de la ciudad de Junín, sino de toda la región. Y es bueno que la gente conoce Junín y seguimos fomentando el deporte. Secretario, ¿cuál es la valoración que se puede hacer de esta jornada? Bueno, es importante porque sigue creciendo el deporte en Junín. El atletismo se viene consolidando cada vez más, bueno, con Julio, Flamenco y todas las asociaciones que hacen y practican este deporte en la ciudad. Y bueno, el deporte es así, en un día frío como hoy, con la niebla, y a ellos no les importa. Van a correr y a tratar de hacer su mejor tiempo. Y eso nos pone bien, nos gusta. Obviamente todas las áreas del gobierno de Junín trabajando y colaborando. Seguridad vial también a cargo para que no haya ninguna situación que no queremos. Así que esperamos que sea una linda mañana, una fiesta del atletismo también en la ciudad.